Pues nada, tío. ¿Presentamos a los siguientes o qué? Sí, ¿no? Yo es que la persona que viene ahora me parece... No, no. Yo me voy a poner la americana. ¿Para esta persona? Yo creo que incluso nos tendríamos que poner de pie. ¿Nos ponemos de pie? No, no, no. De rodillas. Demasiado. De rodillas es una locura. No, no de pie. Es nuestro número uno. Bueno, yo me voy a poner de rodillas ante el señor... Baikalito. La hostia puta. Adelante, Carlos. Milkshakes.es. Esta zapatilla puede ser tuya en menos de 24 horas por el mínimo precio de un euro. Yo se lo digo que este señor en su descripción... En su descripción... Pasa, va. Le, 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 le la descripción. Al momento de la descripción voy a decir la descripción de este señor. Siéntate, siéntate. Un pasito para atrás. Un poquito extensa. Todo el mundo ha dicho cómo es, qué siente, qué quiere, qué busca. Calito se ha puesto... Brum, brum. Que pase, Carlos. Antonio Martín. ¡Vay, Calito! ¡Vay, Calito! ¡El uno, el uno! ¡Vamos, Carlos! ¡Ahí está! ¡Vamos, Carlos! Bien, bien. Let him cook. Let him cook. Una cosa, una pregunta. Un día más listo para esta parafernalia. Una pregunta que tengo antes de empezar esto. ¿Nos sentamos? Sí, vamos sentando. En vuestros piques diarios de FIFA, hoy cómo ha acabado la cosa. Hoy ha sido un día trágico. Hoy ha sido un día jodidillo. Jodidillo. Me ha ganado. Íbamos 6-4. ¿Vale? Y me ha ganado y se ha puesto 6-5. Y ha pagado la play y me dice, jugamos doble hoy. Y le he dicho, va. Y me ha ganado. 6-6. Vamos, terrible. Sí, señor Liga General de FIFA. Se vuelve la cosa muy loca. Y como loca, pues otra vez aquí. No, nada. ¿Cómo encaja ya? ¿Cómo encaja ya? Y como loca, pues otro día va a ser un rato de televisión. Me apunto a afrontar otra cita más en mi vida. La cual detesto ya. ¿Cómo te ves hoy? Buah, le iba a preguntar eso. A ver, en la cita de Ereti, ¿cómo te viste? ¿Bien? El chat ha definido como Fermín Trujillo. ¿Hoy Fermín Trujillo? Me gusta. Hoy Fermín Trujillo, tío. Me gusta. Sé que el chat está a mi favor hoy. Sí, sí, sí. Hombre, el chat ya... Ah, tengo que decir una cosa. Tengo que pedir perdón ante el chat y ante el señor Calitos. Y hoy hice una apuesta para... Hicimos una apuesta que el chat la sabe porque hicimos el directo de Neil. Que he perdido. Soy un señor a palabra y no lo he cumplido esta vez. Y pido perdón a los dos. Ya me pediréis como queréis que lo solucione. Calitos firmó venir a las citas si yo le conseguía un alquiler de un Lamborghini Aventador por 24 horas. Y no lo he podido conseguir. Porque de verdad no me he dado de más, tío. O sea, la intención era fingir una escena de Batman y que yo iba a venir aquí en traje. Entonces íbamos a imitar una escena de Batman y llevar a rolear que era Bruce Wayne. Bruce Wayne, simplemente. Me encanta. Voy a mirar que soy hoy, pues... Simple y Carlos. Un chico de Mini Stussy. Carlos. Carlos de Mini Stussy. Carlos. Voy a pedir una cosa y creo que vais a estar a favor. El señor Calitos sabemos que es un tío un poquito tramposillo, ¿vale? Carlos, lo has intentado, lleva toda la semana dándome por culo. Incluso antes de salir de casa para preparar las citas me dice, ¿con quién me vas a poner? Solucitas a ciegas, Carlos. No mires. No, no. El medio segundo que salgo a meter a una chica con los ojos tapados, me ve de derecha y me dice... Eh, Carlos. Ahora va a entrar la chica, ¿vale? Y te la voy a definir antes de que... Bueno, decíte una vez. Oye, oye, mi definición es que la habéis metido por el culo, ¿no? Sí, sí. Brum, brum. Está guapísima, ¿eh? Simplemente. Sí, pero yo no he dicho nada. Ni me has preguntado. ¿Qué es lo que entiendes decir? ¿Yo? Pues yo tenía aquí el guión. Brum, brum. Eh, Carlos, mira, te vamos a traer a Alba. Iba a decir Carlota, ¿no? A Alba, ¿vale? Alvilla. Y su definición ha sido como... Tengo 22 años, soy de Madrid, soy muy alegre, divertida y atrevida. Te ha gustado su último, ¿eh? Te ha gustado su último. No, a ti te gustan las personas atrevidas. Yo creo que tú eres un chico que... Bueno, al final, esa vocecía interior que nos dice... Esto que estás pensando no lo digas, tú no la tienes. Yo lo digo. Tú lo dices. Sí. Tú eres salvaje. Sí. Lo soy, lo soy. Tú eres... Hoy eres Martín. Yo incluso diría que hoy eres Martín. Sí, hoy soy Martín. Puro. Hoy soy raza Martín. Sí, sí, sí. Y además creo que hoy... Tú cada vez más estás... Como llegando a ser el personaje televisivo que más admiras, que es Rafa Mora. Estás logrando tus metas en la vida. Me falta el R8 ya y enraparme la cabeza. Cabrón, ¿eh? Llegará ese día. Anécdota tenemos que encontrar a Mora, ¿eh, tío? Eh, tío. Por favor, Carlos, no mires. Que pase Alba, no me hagas trampa. Ve a buscar Alba y que tampoco mire, Dumas. Sí, sí. Antes se me ha liado, ¿eh? Bueno. Vamos, chavales. Confiamos en la cita. Esta es la cita número 4, ¿vale? Estoy expectante por esta cita, ¿eh? ¿Vale? Ya te puedo sentar. Pilla el micro y acercadela a la boca, ¿verdad? Mi palito, tío. Ya puedo levantar la cabeza. Hola. Señor. Oye, una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ponerme el contador. Diez minutos y que fluya. Let it flow. Hola. ¿Qué tal, Alba? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué tal estás? ¿Estás nervioso? No, no, no. No. Ya muchas citas. No hay quien me pare. ¿Es la primera cita que tienes tú online? Sí. ¿Online? Tengo las expectativas muy altas, ¿eh? Bueno, estás jodida. A ver, soy un chico, soy un buen chico. Soy un buen partido, pero tampoco soy aquí Dios. No sé. Soy un chaval normal. Soy un chaval normal, pero bien. Yo también. ¿De dónde sales de Madrid? Sí. ¿Tienes 22 años? Sí. ¿Y qué haces con tu vida? Cuéntame. Pues ahora mismo estoy haciendo un máster de recursos humanos. Joder, ¿os has acabado la carrera o no? No, hice un grado superior. Y ahora estoy de prácticas. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Lo ves? Pues muy bien, la verdad. Es lo que me gusta, porque cuando hice el grado superior, a la hora de hacer las prácticas fue cuando me di cuenta de quién era lo que me gustaba. Y bueno, pues ahora estoy muy contenta. ¿Y tú qué tal? O sea, ¿qué grado hiciste antes? Administración y finanzas. O sea, que te gustan las mates. No. Ah, no te gustan mucho, claro. No. Nada, perdón. Deja a mis colegas. Cuando hice con mis amigos. Clip, clip, clip. No estamos aquí. No estamos aquí. Eso es espectacular. Bueno, pregunta algo. ¿Qué quieres saber? Bueno, ¿qué te gusta hacer? Eres de Madrid, te gusta salir por Madrid, te gusta hacer planes con tus amigas, un poco tus hobbies, cuéntame. Me estabas definiendo, ¿eh? ¿Sí? Pues como tú has dicho, me gusta mucho salir por Madrid, también viajar. De hecho, la semana que viene me voy de viaje y tengo muchas ganas. Uy, ¿a dónde? Pues todavía no lo sé. Me lo hice en tres días antes de irme, así que... ¿Te gustan las sorpresas? Sí. A mí no. Vaya. A mí no, pero bueno. Si me hagas tú, a lo mejor me gusta, yo qué sé. Bueno, puede ser. ¿Quién sabe? Bueno, ¿y qué más? ¿Alguna cosilla más? Bueno, pues me gusta salir con mis amigos por Madrid. Tomarme unas copitas, también. Y nada, disfrutar de la vida, básicamente. Y que venga lo que tenga que venir. Muy bien, me gusta. ¿Y tú? ¿Cuál es tu hobby favorito? ¿Mi hobby? Nada, es que va. Es que nada. Es que con estos... Perdón, es que con mis amigos... Estás nervioso, ¿eh? Tendríamos que haber cambiado de sitio. Con mis amigos delante me sale. Bueno, pues tú mira aquí, mírame a mí, aunque no me veas. No, 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 no podéis mirar. ¡Que pare el contador! ¡Que pare el contador! Uno por delante que cambia y el otro por detrás. No pasa nada, no pasa nada. Claro, buenísimo. Venga, nos cambiamos. Sí, sí, quiero que esté tu rollo. Quiero que esté tu rollo. Quiero que esté tu rollo. Y no miréis. Cada uno mirando al fronte. No pasa nada. Tira para adelante. Cambiad, cambiad, andad, andad, caritos. Anda, anda. Muy bien. Perfecto. Vale, Charlie, ponte ahí. Genial. Estupendo. Ya estás menos nervioso. Es que ahora no veo estas tres mierdas. Corral, contad. Yo no me he irritado tanto. Bueno, yo me dedico a las redes sociales y tal. Subo vídeos. ¿De qué tipo? De moda, de zapatillas y demás. Y luego también tengo una marca de ropa. Hago un evento. Formo parte de Teameretics. ¿Sabes qué es Teameretics? No. Un club de videojuegos muy guay. Algún día lo conocerás. ¿Me lo enseñarás? Sí, sí, sí. Un día te lo enseñé, hombre. Vale. Y nada. Y me gusta, pues no sé, me gusta mucho salir con mis amigos, hacer planes, viajar. Y luego, pues luego también, yo que sé, tengo aficiones, pero de lo básico completo. O sea, las motos, los coches y alguna cosa que se llama por ahí. Y las zapatillas. ¿Qué coche tienes? Eso que... ¿Tienes un picadillo? No, no. No, ¿por? Ah, no. No, no, no. Ya le está preguntando a Jorge y a Jorge o algo. No, por plena curiosidad. ¿Cómo tanto te gustan? Una barzo. Qué guay. ¿Sabes lo que es? Un coche. Un coche de pura gasolina y... Un chiquito. Sí, 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 sí. Muy bien. Oye, os voy a sacar un tema para que fluya, como hemos hecho con todas las parejas. ¿Cuáles son vuestros mayores defectos? Venga, va. Empiezas tú. Venga. Pues yo creo que a veces digo mucho las cosas sin pensar. Y que soy muy impulsiva. Y eso pues sí que me ha jugado muchas malas pasadas. Pero bueno, de todo se aprende. Así que mientras sepas cuáles son tus defectos, pues podrás mejorarlos. ¿Y los tuyos? También yo diría que soy bastante impulso. Y impulsivo. Impulsivo. Y yo qué sé, a ver, defectos como tal... No sé. O sea, tengo muchos defectos, pero a mí no sé decirte como uno claro que diga yo, joe, este es el defecto más jodido que tengo. O sea, los irás viendo. No, pero alguno tendrás. Sí, yo soy muy orgulloso, quizá muchas veces. Soy bastante cabezón, muy gruñón. Así, esos por encima. Y no sé, quizá que soy bastante... Bastante reservado en cierto aspecto cuando de primera, ¿sabes? Pero eso no es malo. Eso no es un defecto. De hecho, debería como una virtud. No, porque al principio muchas veces es bueno, pero muchas veces no, ¿sabes? Depende con quién hables o depende con quién tengas una conversación. O sea, si lo tienes, por ejemplo, en una reunión y tal, a mí no me sale cerrarme o cuando tengo que conocer a alguien a nivel laboral o algo así. A mí no me sale cerrarme, pero cuando quizá tengo que conocer a alguien por mero compromiso o porque es una circunstancia, por ejemplo, de fiesta o saliendo por ahí, pues a lo mejor ahí sí que me corto un poco más. ¿Cómo os imagináis y cómo es vuestro prototipo? Así un poquito cortito y al pie. Yo no tengo prototipo, la verdad. Yo tampoco. Rubias, morenas. A ver, yo siempre he sido más de morenos. Y altos. Pero vamos, que... Jodido, jodido es poco lo que hay ahí por aquí, Alba. Bueno, siempre te podrías teñir. No, yo por amor no soy de hacer locuras, ¿eh? No, ¿nunca has hecho ninguna locura por amor? Bueno, alguna que otra. ¿Me puedes decir? Nah, eso son cosas... No se puede saber, ¿no? Íntimas, no. Bueno, algún día, ¿no? Habrá que vivirlo para saberlo. Bueno, vamos a meter un poquito aquí de preguntas. Nos quedan tres minutos, ¿no? ¿Cierto? Esta me encanta porque... Se pasa el tiempo rápido, ¿eh? Esta me encanta. Hay que meterla 100%. ¿Dinero en la cuenta o sexo en el último mes? ¿Empiezas tú o empiezo yo? Empiezas tú, si quieres. Sexo, cero. Vale. Sexo... Cero. Uy, nos ha sonado muy convincente. Sí, soy... ¿Te lo has pensado mucho? No. De hecho, cero en dos meses. Incluso tres. Bueno. Pues yo te supero. ¿Sí? Sí. Joder. Pues como nos junten, eso va a ser poesía. Entonces, lo de sexo en la primera cita como que no lo preguntamos, ¿no? Nada. Vale. ¿A ti te ha gustado eso o a mí no? No, yo soy cero. Bueno, pues muy bien, coño. ¿Al cosas en común? La siguiente pregunta, Dumas, ¿cuál es? Redflags, va. Líneas, cosas que no se pueden cruzar en una relación. Que sea muy celoso y que no me dé mi espacio. Sobre todo, ¿tú? Esa cien por cien. Y yo también diría otra, que es que tengas mucha dependencia a nivel... Emocional. O sea, a nivel relacional y a nivel general, en plan, que cualquier cosa que tengas que hacer es como que tengas que tirar del carro. Yo que sé, oye, ¿qué hacemos hoy tal? Quiero irme a no sé dónde. Justo, ya estoy igual. Me da igual. Si estás todo el día me da igual, me da igual, me da igual, me aburro, ¿sabes? Daño que se tire un poco del carro en la relación. Iniciativa. Sí. Sí, iniciativa, saber qué hacer. Y que tenga las cosas claras, ¿no? Sí, si te apetece viajar, pues plantearse viajar o ir a algún sitio o ahorrar para algo. No sé, no vivir el día a día y vivirlo como desanimado, ¿sabes? De cierta forma. O sea, yo creo que hay que vivirlo como cada día en una relación... Piense igual. ...diferente. Oye, y a nivel general, ¿en qué momento de la vida diríais que estáis cada uno? Pues yo estoy muy bien, la verdad. Con temas estudios, pues estoy haciendo lo más que quiero. Luego también estoy trabajando y, bueno, poco a poco encaminándome y muy contenta. Con mi familia, con mis amigos, estoy muy, muy guay. Yo bien, he estado mejor, pero bien. O sea, no estoy mal, pero he estado mejor hace tiempo. En plan, he pasado una mala racha hace poco, pero estoy bien. O sea, a nivel laboral estoy muy contento, eso no me puedo quejar. Y a nivel personal, la verdad, que contento también. O sea, no estoy mal, he estado mejor, yo creo, pero bueno, bien. Tirando, ¿no? Bueno, tirando, sí, lo que se puede, por ahí. Os queda un minuto. Vamos a dejar freestyle. Si queréis hablar de lo que sea, adelante. ¿Cómo has llegado tú aquí, Alba? Es una curiosidad que siempre me entra. ¿Y cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues me lo han propuesto y he dicho, esto es algo que no creo que vaya a volver a vivir. Una aventura y he dicho para adelante. Vida solo hay una y que pase lo que tenga que pasar. Tanto sea bueno como malo. Malo lo dudo, pero... ¿En qué te fijas tú en un chico, por ejemplo, cuando estás con un tío? ¿Pero dices físicamente o cuando ya estoy...? No, en general, en general. Pues que sea muy atento, que sea divertido, sobre todo. O sea, yo necesito que me den vidilla, si no malo. Que sea cariñoso, que me respete, sobre todo, y que sea sincero. Tiempo, Carlos. No entres en la conversación. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a sacar a uno de los dos. Vamos con... Carlitos. Bien. Vente para afuera. No mires, por favor. No miréis. Carlos, que te conozco. ¡Carlos! Ahí va, ahí va aquí. Cuidado con el cabrón. Es que es de verdad, es un niño con una chuche, tío. Ya está. Ya puedes mirar. Ahora que estamos en confianza. ¿Cómo lo has vivido? Pues yo lo he visto bien. La verdad es que... He de decir que he venido bastante nerviosa. Normal, es normal. Pero me he tranquilizado. La verdad es que he visto como que la conversación ha fluido bastante. Cosa que me ha gustado mucho porque me da como un poco de palo el hecho de llegar aquí y no saber un poco cómo tirar la conversación y tal. Pero bueno, creo que los dos dentro del poco tiempo que hemos tenido nos hemos abierto bastante. Y yo me he visto bastante bien, la verdad. ¿Cómo te lo imaginas? Pues rubio no. Has mirado un poquito, ¿no? Por ahí que te he visto. Se ve un pelín. Se transparenta la figura. No mucho. No mucho. Una silueta, ¿no? O sea, a ver. He visto su silueta, claro. Vale. ¿Dices físicamente? Sí. Como... ¿Qué te ha transmitido? ¿Qué energía te ha transmitido? Eh... Le he visto como muy abierto, que eso me ha gustado mucho. Luego le he visto como que ha dado el tema de conversación, ¿no? Como que ha fluido y no sé, me ha transmitido como muy buenas vibras. O sea, que le da la siguiente cita. Sí. 100%, ¿no? Sí. Ok, ok. Pues nada, puedes salir, no hagas trampas, que te controlen al salir. Y ahora va a entrar Carlos para hacer unas últimas palabras. Me voy para allá, para hablar con él. Me ha gustado, la verdad. A mí también. Me ha parecido que los dos mantenían cierta distancia, ¿no? Porque también es normal a la hora de las citas aceleradas. Es muy loco, es muy loco. Es que son unas citas a ciegas. Mmm. O sea, me gusta… Hostia. No, no, es que… Yo no lo sabía, eh. Para pensar, eh. Para pensar, me gustaría que la gente se pudiese ser el rumbo de la persona. Pasa, pasa, pasa. ¿Lo has visto? Veo ilusión, veo ilusión. Es que me descojono, me descojono. ¿Por qué? No, que es un espectáculo, de verdad. Es que no importa lo que hagamos en la vida, que siempre llegamos al mismo punto. O sea, es que aquí, así está. Así está, aquí está. O sea, hace igual lo que haga en todo el puto año, que se me conocerá, por verdad, el citas, tío, ya. Es acojonante, tío. Charles, ¿qué tal? ¿Cómo has visto la cosa? Bien, bien. O sea, muy maja la tía. Bien, me ha caído bien, la verdad. O sea, pero es que tampoco puedo sacar ninguna conclusión. O sea, en plan, rollo, que es que me lo puede decir ella y te lo puede decir cualquier chica. Ojo. No, pero que me ha caído muy bien, ¿eh? Muy maja. Y la tía, oye, ahí le ha echado un par de huevos a decir todas las cosas. Pero tampoco, o sea, no puedo sacar una conclusión. Bueno, la tía está con las ideas claras, que es lo bueno, ¿sabes? Que también viene bien, conoce una tía que tiene las ideas claras, tal, que sabe lo que quiere. Pero, bueno, a lo mejor eso ya que muchas cosas que me he encontrado por el camino muchas veces. Muy bien. Entonces. Carlos, al grano, ¿qué? ¿Qué hacemos, tío? ¿Hay cita de cinco minutos o no hay cita de cinco minutos? Uy, esa carita de Charlie. ¿Estás cansadete o qué toca, Carlos? Es que es muy tarde ya para Charlie. Es muy tarde. Necesito algo. ¿Toca maratón de Batman en casa o toca una cita de cinco minutos? Que diga el chat, también no puedo creer el chat, ¿qué opina? Que diga el chat, dices, ¿de cinco minutos o más? El chat necesita ver un poco qué dice, porque aquí… El chat está diciendo sí, sí, tomatito brum brum, diferentes cosas. Mira, sí, cita, obvio, hay que patrullar la ciudad. Charlie, es lo que hay. Es lo que hay. O sea, lo que viene siendo el chat te está pidiendo más. Carlos, yo te voy a decir una frase. Pues aquí te voy a ir de puta madre. Sí, sí. Carlos, escúchame. The show must go on. ¡Uf! Dame un sí, Carlos, dame un sí. ¿Tú a Cristiano Ronaldo le quitas en la segunda parte de la final? Claro. Exacto. ¿O la dejas? Ahí, 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 ahí. ¿Sabes lo que pasa? Que te has resentido por lo del Lambor. No, 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 no. Eh, Bertán, no vamos a forzar nada. Si no, si no es un no, es un no. ¿Se puede poner música? Nada, estamos… Televisión española. Yo qué sé, te puedo poner, cuál quieres, cuál quieres. Dispaired, de Hans Zimmer. O sea, voy a… Adelante. ¿Se puede poner con el móvil? Sí, sí, sí. Lo ponemos, ¿no? ¿Pero es para un speech o es para un monosílabo? Para toda mi decisión. Vale. Ok. Seguramente monosílabo. Dispaired? Vale. Voy a buscar Dispaired. Te lo de Letics. Te lo pongo yo, te lo pongo yo. Ámelo. Es poti, ¿no? Sí. No sé cómo se llama. Hostia, ¿cómo se llama esta puta canción? Pongo Hans Zimmer, ¿no? Pongo Hans Zimmer y es la que salga, señor Carlos. Tío, desde ahora haciendo a Miento es el directo. Cállate, vaquilla. Ya lo tienes ahí, no tienes que hacer nada, ¿no? Hostia, Merd. En el chat nos queda una última cita. Ya tengo. The last dance. Hemos cenado, ¿eh? ¿Vas? Para cagar. No, no. A ver al chat si le gusta la canción. ¿Se oye bien? Has cortado muy rápido. Llamada oculta. Y mi decisión para esta ocasión. ¿Para adentro cuánto es la cita? Eh, 20 minutitos. 15-20. Vamos con la segunda cita. ¡Vamooos! Vamos con la segunda cita. Este cabrón ha empezado a la música, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Mira el chat, el chat loco. El chat loco. El chat loco. Es Cristiano Ronaldo sentado contra… Así en el… Con Pedrerol. Con Pedrerol diciendo, vamos a ganar la Champions. Carlos. ¿Quién es más guapo, tú o yo? Yo, mira este tapadito de chocolate. Dile al último invitado a que pase, Carlos. Y te esperamos para la siguiente cita. Bueno, espero que os haya gustado mucho la cita. Volveremos. Un aplauso para el chat. Para Carlos Antonio Martín, en este mundo, también llamado Martín. Un aplauso para él. Espectacular, ¿eh? Bueno, la experiencia es lo que tiene, ¿no? Yo sabía que no iba a fallar. Y ahí hay también. Confiado. Yo sabía que Carlos no fallaba en esta. Vamos a presentar, ¿no? Los siguientes. Señor Du. Vamos a presentar. No, no. Ahora sí que me voy a poner la americana. Voy y vuelvo. Al final, ¿no? ¿Al final de todo? Vale, ok. Yo de mientras. No olvidar. A los sponsors que no han querido patrocinar esto y por eso he tenido que meter una pedazo de promo de Milfshakes. No olvidéis que Milfshakes.es queda menos de 24 horas para poder conseguir. Dime qué, Jorge. Esta zapatilla, pero me la tienes que explicar. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esta zapatilla es el segundo drop de la marca Milfshakes en honor a las Milfs. Esta zapatilla es un único producto uno de uno que se hará para el comprador o compradora. El ticket mínimo es de un euro. Es decir, que tú puedes participar con el precio que quieras. Se hará medida de este comprador o compradora. Y lo que le permitirá es conseguir cualquiera de los próximos productos y drops de Milfshakes de manera gratis. Ese es el superpoder que te da la zapatilla. Es decir, si yo quiero comprar 10 oportunidades, compro 10 euros. Ahí está. Y si quieres apoyar estas citas como lo han hecho ninguna de las marcas que hay en este sponsor, pues adelante. Gasta un euro en Milfshakes y haz una vida feliz para ti mismo. ¿Qué has hecho tú más? Ponerme una americana que trae buenos recuerdos del año pasado. Exactamente el mismo outfit, pero con otra zapatilla. He de decir que para mí, en los últimos 365 días, el pic de la comedia, lo que más gracia me ha hecho, ha sido siempre tu cita. Tu cita, tu baile y tu reacción. Me parece que es ya no cine, sino bueno, eso es el séptimo arte. Fue algo especial. ¿Sabes lo que pasa? Yo confiaba en que el chat entendiese el flow-do. En ese momento nadie estaba... Nadie entendía el flow-do aún. No se entendía el flow-do. Ahora si me pongo aquí y hago el gilipollas, pues sí. Pero en ese momento, cuidado, eh. Pero hay que sacarlo a la luz algún día, tío. Estuvo bien, estoy por el inicio. ¿Sabes lo que pasó? Que la gente, conforme pasaban los días, lo enseñaba a Jorge en su stream, yo lo ponía, tú lo ponías. La gente fue entendiendo que ya no era así. Era un alter ego de Dumas. Lo haremos, lo haremos al final, tío. Llegará otra cita algún día. La siguiente cita es del señor Brum Brum. Uf. And Alba. Es increíble lo... Pesado que están en el... Vieron que me va a gustar, me va a gustar. ¿Quién, Calitos? No, no, es una locura. ¡Ya está la bestia! ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Cambios en el outfit? No, ni un tío. Sí, gafitas arriba y... Aún está ya por eso en la... Y por... Pero... La una y a traíto ahora. Pero ábretela, ¿no? Para que te vea. Abro pecho. Ábrela, claro que sí. Abro pecho. No, no, ábretela delante de ella. Y le dices que cuál le gusta más. Si más cerradito, más cubierto o más pecho loco. Abierto o cerrado. Pues vamos con Alba, Carlos. Algo que decir antes de empezar esta cinta. A mí me gustaría... He de decir antes de que no la he visto. No la he visto. No estoy en algún momento para abrirme al amor, pero... Vale, vale. No importa conocerla tranquilamente. Yo creo que deberías, en caso de que te guste, dejarlo claro. Creo que estamos como muy en medias tintas. O sea, si te mola, se lo dices. Me molas, tía. Esto es High School Musical. Troy. Me encantas. Gabriela. Gatita. Sí, gatita. Oye, pasamos. Que pase, ¿no? Que pase, que pase. Que pase y ya. Ahí está la... Micrófono, mano. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una vez. Cuanto tiempo. Bueno, ya pasó tiempo, ¿eh? Una tontería. Muy bien, un placer. Soy como te imaginabas. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo dices? A ver, porque de Madrid, vijita, tal... Un poquito de prototipo, pero sí. O sea, me imaginaba más o menos. Y porque sin querer me he colado. Se me ha colado un tuit. ¿Cómo? Se me ha colado un tuit. No lo he visto entero. O sea, no he visto el tuit, pero de repente me he visto a mí y te he visto a ti y he hecho mierda. De arriba, pero no te he visto entero. Alba, al micro, ¿eh? Si hablas. ¿Y qué has pensado cuando me has visto? Bien, no, eres muy guapa, muy guapa. Bien. Bien, bien. No, de hecho, me ha dicho Wehrleaf. Me ha dicho Wehrleaf. Típica. Y dice, en unas copas te fijarías en ella. Y yo, ahí lo veo. Concuerdo. Sí, sí. Es una chica guapa. ¿Y algo que quieras saber de mí? Bueno, ¿qué aspiraciones tienes ahora en la vida, por ejemplo? ¿Qué te gustaría hacer en el futuro, tal? Pues, bueno, suena un poco idílico, pero montar una familia, trabajar de lo mío. ¿Montar una familia? Pero qué rápido, ¿no? A ver, un futuro bastante lejano. ¿Qué? ¿Con cuántos años, por ejemplo? ¿Te gustaría tener hijos? Con 28. Mi primer hijo. Prontito eso, ¿eh? ¿Es pronto? Sí, sí, prontito. Es que si no luego se me pasa el arroz. Ya, ya, pero... ¿Para ser el primero, vale? Prontito. Yo un poco más. Si puedo esperar un poquito más a los 30, 31, 32... Bueno. Me espero. Nada, pero bien. O sea, yo sí como te esperabas. O sea, ya me habías visto, ¿no? Vamos, di la verdad. No, te juro que no te había visto. Ah, bueno. Bien. Bien. O sea, he de decir que cuando me he sentado, que te he visto un poco así, la silueta, te he visto el aro. ¿Y eso es malo, bueno? No, bueno, bueno. ¿Te gustan? Sí, a mí los aroes me gustan. Me los dejo. ¿Tienes tantos? ¿Antuajes? Sí. Sí, pero pequeños. Nada, dos aquí. Son grandes, un poco grandes. O sea, el tobillo, tal, pequeños, un brazo pequeño. No son muy grandes. ¿Y te quieres hacer más? Nada. De momento no. O sea, me suelo tatuar siempre cuando es un momento muy especial. No me tatúo ni nombres, ni fechas, ni nada. Me tatúo cosas que me marcan mucho. Yo qué sé. ¿Cuál es el tatuaje que más significado tiene para ti? Todos, en general. Yo qué sé. O sea, uno es de cuando hice el primer evento, otro me lo hice un día casi de fiesta, de resacón, con estos un día. Otro me lo hice con una zapatilla, un logo. Otro aquí de suscriptores de YouTube. O sea, cosas pequeñas. ¿Tú tienes también tatuajes? Sí. ¿Grandes? No, o sea, son pequeñitos. El más grande que tengo es este de aquí. Una calavera gigante. Sí, digo. I love mom. Bien, me gusta, me gusta, bien. Sí, a mí también me gustan mucho los tatuajes. Pero no me voy a hacer más. Nada, ya basta. Que, bueno, yo qué sé. ¿Y qué hablamos? Ahora es, si mañana oyes una cita a las 5 de la tarde, ¿qué se hace? Yo no te diría a tomar un café porque no me gustan, pero una cervecita, una copa. Uf, es como le gustan las tomillas, copita de vinillo. Ah, eso sí. Irnos a un karaoke. ¿A un karaoke? Es sorpresa, ¿eh? Duro, duro. O a jugar a los dardos también. Comentaos gustos musicales. Pues a mí me gusta un poco de todo, la verdad. A mí también. O sea, yo depende del día. Depende del mood también que tengas. Depende del día, depende del día. Últimamente estoy muy Britney Spears. Y Shakira ha dicho también. Sí, sí. Shakira, bueno. ¿Qué piensas de la última canción? Me la pela, me la pela, la verdad. No la escucho mucho. No la escucho mucho, pero bueno, oí que sé. Hoy un poquito de tecnito. Me cundía hoy un poquito de tecnito. Un poquito de hardstyle, ¿no? Un poquito de headhunter. Sí, 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 un poquito también. Pero, a ver, el karaoke me cunde de dardos también. Pero hoy un cafecito de primeras siempre me entra más. Es que a mí no me gusta. Bueno, un colacao y un colacao. Ya está. ¿Un colacao? Vale. Es que no me gusta el café. ¿Pero copa de vino tinto o…? Blanco, blanco. Vale, vale. Semidulce. Sí. Bien, bien. Podemos resolver una cosa. ¿Camisa abierta o camisa cerrada? Abierta, abierta. Vale. Adelante, Carita. No, no, no. De verdad. Voy a aparecer ahora. Pero, ¿llevas algo debajo? Antes iba con la camisa abierta. Vale, vale. Llevas la blanca, vale. ¿Y por qué te la has cerrado? Lo loco, tío. Me la cerro porque hace un frío de pelotas. En la oficina de aquí. Pero, ¿y por qué llevas una debajo? ¿Me quieres sin camiseta? Jodas. No, hombre. No la llevo porque mola, no sé. Blanquita de tirantes. Sí, sí, te da un rollazo. A ver, no voy a llevar la descubierta y tal. Un poco rarillo y para las citas. Chicos, quedan siete segundos. Yo os voy a hacer una pregunta. Ya. Ahí, ahí, ahí. Se acabó. Sí, ya, ya. ¿Se te ha hecho corto a ti? Sí. A mí también. Eso significa que habrá otra segunda cita fuera de programa, ¿no? ¿Podemos verlo? Sí. Yo he dicho, o sea, yo he dicho antes de entrar, que ahora mismo estoy en un momento que no estoy abierto al amor, pero tomarme algo, que me vayamos a hacer unas copas o lo que sea y nos digamos un día jugando a los dardos, a ver quién se rompe un ojo, yo me animo, ¿sabes? Venga, pues ya somos dos. ¡Olé! Dos de cuatro, ¿eh? Dos de cuatro. ¡Olé! Vale. Ya está, compañeros. Ya está, ¿no? Se acabó. A dormir, Carlos. Queda Werlyb, ¿no? Tranquilo. Queda Werlyb. Mañana a trabajar. Queda Werlyb. Se la sabe. Sí, mañana hay trabajo. Qué pena, ¿no? Pues muchas gracias. Qué pena que mañana hay trabajo. Sí, la verdad que mañana hay trabajo en la hoja. Pero tú trabajas siendo tu propio jefe. Claro. Por lo tanto, puedes ir a trabajar a las tres de la tarde. Como hace Dumas. Por ejemplo. Sí, sí. Pues sí, la verdad que sí. Mira, mira a Mr. Mississippi. Bueno, Alba, muchas gracias. Gracias por venir también. Carlos, ¿qué vas a hacer ahora? Esperarme a la última cita. ¿Vas a esperar? ¿Vas a quedar? Sí. Bien. Han pillado la dirección esta, ¿no? Carlos, Carlos. ¡Ay! Sube el valor, sube el valor. Está subiendo. Milfshakes.es. ¿Qué te ha parecido, bro? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Bien, muy maja. Me ha gustado. ¿Te ha atraído? De primeras, o sea, es guapa. Pero para mí, quien me ha atraído una chica, tiene que haber... Un punto más. Es que aquí es un poco rarillo, ¿no? Carlos, un momento. No digo de físico. Mira la pantalla, meterle los corazones estos. Enfocate a Kalitos y meterle unos corazones de estos así. Que lo estoy viendo, digo, hostia. ¿Eh? ¡Bum! 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 Ese efecto de sonido, cara. Era el del TikTok. A mí me hace falta que un día hagamos unas copias traviesas. ¿En stream? No, en stream no. Pero sí, hicimos unas copas antes de ayer, tío. Traviendo nada de cuatro horas. O sea, está explotando nuestra casa como si fuéramos... Sí, sí, es suyo, es suyo. Charly, ¿has escuchado lo último en directo? ¿Sí, no? ¿Eh? ¿O no te has enterado? ¿Lo último en directo? Sí. ¿Qué te ha dicho? Tú mañana trabajas, ¿no? Ah, sí. Me ha dicho eso. ¡Claro, Charly! Por eso te he dicho que sí, que tú puedes trabajar mañana a las tres perfectamente. Ah, sí. Yo trabajo en la caesada de los huevos. Ah, pues ahora, cuando te hagas, se lo dices. ¡Ay! Tú, quince años después, en medio de la noche, te cuenta que... Flashback, pa. La tía, el sexto y el primer día que te dijo ¿Me dejas tu agenda? Te estaba tirando la caja. ¡Mierda! Nah, pero sí, muy maja. Me cae.